¡Vámonos pa' la feria, cariño mío! ¡Vámonos pa' la feria, cariño mío! Y después de la feria para el Rocío Y después de la feria para el Rocío Decía mi abuelo, veole, decía mi abuelo, veole, decía mi abuelo ¡Vámonos pa' la feria, cariño mío! 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 ¡Vámonos pa' la fe, cariño mío! Vámonos a la caseta, veras que arte Veras que arte Vámonos a la caseta, veras que arte Vámonos a la caseta, veras que arte Veras que arte Que con 80 años baila mi madre Que con ochenta años baila mi pare Decía mi abuelo, me ole, decía mi abuelo, me ole, decía mi abuelo Que la vida es que tomas la que ole de cachoteo